Hoy me sobra el agua Sigo corriente de agua clara al pasar Esperando el día en que me vuelva a faltar Yo vivo buscando el momento perfecto Y hoy por fin me sobra el agua Y me faltan ganas Hoy me sobra el agua Hoy me faltan ganas Hoy me sobra el agua Sigo corriente de agua Sigo corriente de agua Sigo corriente de agua Sigo corriente de agua Recordando el tiempo que volví a nacer Yo vivo buscando el momento perfecto